Santiago Maldonado Santiago Maldonado Santiago Maldonado Santiago Maldonado Santiago Maldonado ¿Mama, Tô, Nado, Sánide, Águerde en donde? ¿Cuándo vamos a discutir la propiedad privada? Está todo bien que Benetton tenga un millón de hectáreas y está todo mal que la propiedad comunitaria consagrada por la Constitución se cumpla. Entonces hay una matriz ideológica. Yo creo, y eso es lo que te pido que nos auxilies, ¿qué reflexiones se pueden hacer en este contexto de qué maquinaria está entrando en marcha? Si a los meses de la asunción de este gobierno ya hubo represiones con balas de gómeto y en menos de dos años ya tienen que salir a defenderse con el tema de que no, esto no es la dictadura, no están desapareciendo gente cuando las propias pruebas, hasta la propia gendarmería ya también no quiere empezar a pagar el costo político. Viste que el jefe de gendarmería dijo, yo cumplo órdenes, acá empiezan a aparecer esas costuras. ¿Cuál es el andamiaje que vos ves que empieza a estar en marcha? ¿Qué es la película que no estamos viendo? Están armando una estructura judicial para que esto pueda cumplirse, pueda empezar a trabajar sin tantas trabas, sin estos indeseables, estas cosas que para ellos son reliquias, ¿no? Como son los abogados que denuncian, las organizaciones que denuncian, las marchas, este epidermis que se mueve, ¿no? ¿Qué es la parte que nosotros nos estamos perdiendo? Yo creo que sacando el tema de la subjetividad, de la subjetividad como pueblo, o esto del imaginario o el estado mental que tiene un pueblo, porque eso yo lo separaría porque me parece que es un tema como muy complejo. El título que yo le pondría sería neoliberalismo. El neoliberalismo opera sobre las subjetividades y ahí la trama es muy complicada y creo que yo no me animo a hablar de eso. Sé que hay un flujo ahí constante entre ideas, acciones, individualismo versus ideas colectivas o comunes que está siempre en tensión, que es muy complicado. Lo que creo es que el neoliberalismo en general, creo que es una palabra a la que no hay que tenerle temor, sino es simplemente la definición del mundo en el que hoy estamos viviendo, opera por arriba y por abajo. Y esto me parece que el gobierno de Macri lo tiene absolutamente claro. No discutiría en términos de la inteligencia o no que tiene Macri. A mí me pueden parecer todos patéticos o sin la formación adecuada para llevar adelante un país, pero no discutiría que algunas cosas en términos de lo que el mundo quiere y qué significa el neoliberalismo, esta gente la tiene clara. Opera por arriba, en términos económicos, hay una matriz absolutamente clara de apropiación del capital. En esto entra la deuda externa, cómo se trabaja la economía, el tema de cómo se regula la distribución de la riqueza en términos impositivos o lo que fuera. Y en este barco hay un montón de gente que se queda fuera. Sea porque se convierte en vulnerable, porque se convierte en pobre, porque no tiene acceso a los bienes primarios que tiene que garantizar un Estado, y empieza el andamiaje represivo por abajo. Tenemos consolidado un espíritu y una idea económica traducida en acciones muy claras, y la gente que se queda fuera, de alguna manera, la tengo que sostener. Y ahí empieza el aparato represivo, por ponerle un nombre, mucho más complicado, porque opera también con estructuras como las que vos decías, que tienen que ver con los medios de comunicación, que tienen que ver con el poder judicial, que tienen que ver con las fuerzas de seguridad o represiva, según como uno lo vea. Entonces me parece que la matriz está muy clara. Yo tengo que garantizar esto en términos económicos, y los que se quedan abajo del barco los tengo que sostener acá, porque si no tengo un problema. En ese andamiaje complejo, y creo yo que estructural, opera el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Con un discurso muy claro, y también, esa es la historia del poder judicial, con interpretaciones propias que hace el poder judicial. Cuando nosotros insistimos acerca de que trabajar el poder judicial exige discutir en términos políticos, discutir en términos democráticos, discutir el acceso al poder judicial, y discutir sobre todo para qué sirve el poder judicial en términos de solución de conflictos, es ni más ni menos que esto. Es intentar que en algún momento no haya más magistrados y funcionarios que interpretan lo que el gobernante de turno quiere. Porque eso es lo peor que hay, es la neutralidad dibujada o pintada de intérpretes. Entonces, si está fulano de tal, yo sé para qué lado tengo que ir, y si está otro, en dos minutos yo cambio mi discurso y opero en consecuencia. Lo más peligroso. Yo creo que no tenemos un poder judicial consolidado con esas ideas. ¿Los neuquinos en eso? ¿No? ¿Conocemos? Muchísimo, muchísimo, absolutamente. Y creo que es un palo donde uno puede trabajar y seguir incidiendo. Hay una propuesta muy interesante cuando uno trabaja los poderes judiciales, sobre todo provinciales, pero se puede replicar a nivel nacional, que es el concepto de comodidad. El judicial es una persona que trabaja en un lugar cómodo. Cómodo porque tiene una jornada de trabajo medianamente chica, porque tiene un sueldo importante, porque tiene una serie de beneficios. No pone en riesgo su trabajo para discutir, aun cuando tenga ideas progresistas o buenas, o de ruptura inclusive, porque tiene un trabajo cómodo. Cómo las estructuras se van acomodando para que los poderes judiciales no hagan ruptura o no generen cambios en términos de beneficiarnos siempre a los mismos es un tema muy interesante, que es cultural, y que uno no lo puede dejar afuera del diseño del poder de un poder judicial. Esto se estudia más que en el derecho en la sociología. Tiene que ver con esto de... Bueno, pasa también con los comunicadores. O sea, si yo sé que vamos para este lado y que hoy ser progresista es decir esto, está bueno. Ahora, si mañana viene otro palo político, yo voy a mantener mi trabajo y no necesitan decirme qué tengo que decir. Yo ya lo interpreto, ya sé qué es lo que tengo que decir. Esto me parece que es peligroso, es complejo, pasan en todos los órdenes de la vida, pero en los poderes judiciales es esencial. En Neuquén se está discutiendo también el tema de la tierra. Por ahí lo podemos charlar en este espacio, en algún otro espacio, no mucho. Ahora, yo no he escuchado que se haya planteado en términos políticos y después jurídicos la discusión que hoy se está provocando en Neuquén con el tema de la tierra. Hay un fiscal que salió a decir, basta de protesta social, vamos a empezar a ver quiénes son los que están generando la protesta social. Es un delito y vamos a actuar en consecuencia. Ahora, en el medio se está discutiendo en Neuquén, en sede civil y penal, cuestiones que tienen que ver con la tierra. Saco de lado los mapuches y lo que vos comentabas acerca de la propiedad comunitaria que está en la Constitución, es cierto, para no ponerle un rótulo. Se está discutiendo la cuestión de la tierra. Hay empresarios que generaron durante un montón de tiempo extensiones de tierra enorme. En el medio hay pozos petroleros que tienen que ver con vaca muerta. y en el medio hay pueblos que quedan en la discusión del poderío económico. Además hay organizaciones consolidadas de mapuches y además hay un montón de gente que está peleando tener acceso a un lote. Bueno, esta discusión política y jurídica son parcializadas a través de causas judiciales en algún juzgado, pero la discusión política que esto genera no se está dando y el Poder Judicial no la va a generar. Vamos a hacer un pequeño corte, nos vamos rápidamente a una pausa en Cartago y seguimos con esta charla con el doctor Marcelo Medrano. Ya venimos. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te llevo a gustar. Corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te llevo a gustar. Corriendo detrás. Corriendo detrás.